FANS SO FAN FANS SO FAN FUTU DEL Oh girl I'm gonna show you when you're mine no man Mine no man TRAZER Muy bien, seguimos. ¿Cómo lo... cómo está Missil? ¿Cómo está usted? Cuénteme un poco. ¿Se siente tranquilo? Tranquilo. ¿Extraña a Fernanda y a Fabián? Ni siempre se extraña. Se extraña. Estuvo un buen tiempo con ellos. Nos están escuchando, vamos a mandarle un beso grande para ellos dos. Y bueno, estamos acá con un talentoso en varias áreas Es actor, director, escritor, guionista, dramaturgo, productor No sé cuántas más cosas puede ser Cuenta con varios premios nacionales e internacionales Estamos con el señor Daniel Campodónico ¿Cómo le va, Daniel? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado Es un placer estar acá con ustedes haciendo un poco de radio Que hacía mucho que no venía ninguna radio Me hace acordar viejos tiempos Me alegra mucho ¿Me faltó algo de toda esta presentación? No, más bien sobró Sobraron unas cuantas cosas Porque eso de actor y director es medio consecuencia Yo en realidad soy escritor, ¿verdad? Ese es mi verdadero oficio Después, cuando empecé a escribir para el teatro Los propios actores me fueron empujando para arriba del escenario Y bueno, hice unas actuaciones Lo mismo con el audiovisual Pero todo eso fue consecuencia de No es mi verdadera profesión Lo mío es escribir ¿Y desde chico arranca esto? Sí, no tan chico Un poco antes Empecé a tomar más en serio A escribir con más dedicación A estudiar un poco en los talleres Manuales de literatura Y entonces marco un poco esa fecha como el inicio Aunque ya hacía un par de años atrás que venía escribiendo Y has escrito una cantidad de cosas Sí, escrito tengo muchísima cosa Sobre todo cuentos y relatos Que es lo que más me gusta Soy breve y conciso por naturaleza No tiendo a extenderme demasiado Tengo mucho cuento y relato Y también tengo teatro Obras desde monólogos Para stand-up Soy de unipersonales También obras un poco más completas Para tres, cuatro actores Cinco actores Tampoco mucho Porque yo siempre pienso también un poco en la producción ¿No? Cómo llevar eso a la realidad Y si algo aprendí es que Cuanto más gente más se complica Y más costoso Y más difícil es todo Entonces siempre trato de hacerlo Para pocos actores Pocos escenarios ¿Viste? Hacerlo lo más factible De realizar posible En Uruguay es muy caro producir Sí, el teatro no tanto El teatro es económico Por suerte Pero si hablamos de audiovisuales Sí, ahí los números ya se disparan muchísimo Muchísimo Por suerte el teatro todavía no Teatro se puede hacer Con poco y nada, digamos ¿Y se puede vivir de esto? ¿O cómo es? Difícil Solo de tus obras Difícil Lo que pasa es que una cosa va llevando a la otra Yo por ejemplo doy un taller también A veces gano más dando el taller O dando clases Que poniendo una obra Pero tengo el taller Gracias a que hace 25 años que pongo obras Claro Entonces No directamente Pero Una publicidad, digamos Claro Exactamente Te lleva a otras cosas Que de repente te pueden ayudar ¿Y cuesta mucho encontrar sponsors? Sí Muchísimo Sobre todo hoy en día Muchísimo Básicamente El Estado Lo monopolizó todo ¿No? Todos los concursos Pasan por el Estado Antes los privados Eran independientes Vos si no ganabas el concurso Del Ministerio de Cultura Por ejemplo O el de la Intendencia Podías ir a la Coca-Cola A la Pilsen A la Salud A cualquier otra Ahora no Ahora no porque El Estado Les da beneficios Les descuenta impuestos Si ellos Sponsorean A las obras Que ellos eligen ¿Que ellos eligen? ¿Cómo es? ¿Al azar? No, no El Estado Elige las obras ¿Pero cómo lo elige El Estado Las elige Supuestamente Es a través de concurso Bien Público y abierto Pero digo Supuestamente Porque eligen Solo obras Que envíen un mensaje Favorable para ellos Ah No eligen Nunca gana Una obra Que no sea Que no hable En favor del feminismo O que no hable En favor de algo De la izquierda Algo que les convenga A ellos Jamás Jamás una obra gana Que no sea La que ellos Por eso Han direccionado Las artes Para generar mentalidad Y hacerse propaganda Ellos mismos Y abarcarlo A los privados También Entonces ya no hay opción O tu obra Va a favor del gobierno O olvídate Ni por público Ni por privado Ni por nada ¿Y vos opinás Que con el cambio De gobierno Puede cambiar algo No lo sé No tengo la bola De cristal Pero esperemos Que sí Por el bien de todos Esperemos que se vuelva A abrir el arte Para todas las opiniones Como tiene que ser Y no solo Para lo que el gobierno Le interesa Bien Has escrito Desde Como decís Stand up Obras de teatro ¿En cuál te sentís Vos cuál decís Esto para mí En esta me siento más cómodo Esto mejor A mí Si hablamos de teatro El humor No sé por qué Porque yo cuando escribo En narrativa Trabajo todos los géneros Tengo terror Romance Aventura Acción Lo que vos quieras El realismo mágico Es una de las cosas Que más me gustan Incluso en narrativa Pero cuando me siento A escribir para teatro Automáticamente arranco Para el humor Nunca he escrito en teatro Otra cosa que no sea humorística Si Se dice Y creo que es un poco cierto Que mi humor Es crítico E irónico Eso es lo que tiende A decir la gente ¿No? Cuando ve mis obras ¿Y por qué lo dicen? Y bueno Yo creo que es verdad Soy bastante irónico Soy bastante irónico Y la crítica Va de la mano De la ironía ¿No? Como que es un poco inevitable Pero la crítica ¿Hacia qué? Hacia todo Como decía un amigo Acá no se discrimina Acá puteamos a todos por igual ¿Eh? Esto es así Yo no No apunto hacia un lado en particular Ni hacia otro Hablo ampliamente de todos y de todos Y te tocó trabajar en Carnaval también No, no, no ¿No escribiste algo para Carnaval? Hice unos intentos Pero nunca llegó a fructificar Es una de las pocas cosas Que me están faltando Y me gustaría escribir para Carnaval Hice un par de intentos Pero quedaron por el camino No llegó a plasmarse arriba de un escenario ¿Y en qué categoría fue que llevaste? Y me acuerdo hace como cuatro años atrás Para una murga joven Que era Murga Justamente de Murga Joven No me acuerdo cómo se llamaba No era conocida Era una murga que recién empezaba De Murga Joven Que se juntaron los gurises Ya estaban ellos juntados Cuando me llamaron a mí Recién estaban arrancando A armar las primeras canciones ¿No? Y yo me fui Gratuitamente Porque todo esto es honorario ¿No? Quedaba lejísimo Me acuerdo Pero ya iba yo Todos los meses Todos los meses Toda la semana Pero después se disolvió El grupo No me acuerdo por qué Claro Es lo que te hablaba recién Mucha gente El carnaval El carnaval es lo que tiene Mucha gente Cuanto más gente Más difícil Organizar Que coincidan los horarios Que nadie falte Que nadie se enferme Que nadie le Cuanto más gente Más complicado Y se terminó disolviendo La murga Antes de salir A ese ¿Y cómo hacés para Porque como decís vos Escribís de todo ¿Cómo hacés para que te surjan las ideas? ¿Te surgen fácil? ¿Te cuesta? ¿O capaz que si haces algo diferente Te surgen más? Bueno, por este lado seguramente Me van a surgir más ideas No sé cómo es La técnica Bueno, la inspiración No hay manera O al menos yo nunca encontré Una forma de llamarla ¿No? Cuando viene, viene sola Y puede venir por Cualquier razón Pero existen técnicas O sea, vos no tenés que estar Inspirado para escribir Podés escribir en cualquier momento Y en cualquier lugar Claro, se precisa práctica Para esto Y conocimiento de ciertas técnicas Es como que a mí Venga alguien y me diga En mi taller Che, yo quiero contar Una historia de mi vida O quiero contar la historia De cuando me pasó esto Yo cuento la historia de él O sea, yo no tengo Inspiración ninguna Claro ¿Me entendés? Yo quiero hablar de tal tema Pero capaz que de una manera Yo quiero hacer una obra También Ahí tenés que inspirarte Lo que pasa es que la inspiración También te va viniendo Salpicando la obra Vos de repente Cuando arrancás De repente la idea Te parece una idea muy común Que es lo que habitualmente pasa Las ideas por lo general A grosso modo Son todas iguales Nos cambia mucho la historia Pero vos arrancás Y la vas armando Y claro Vas a estar semanas Si no meses Trabajando en ella Y en esas semanas O meses Vas a tener momentos De inspiración Que la van a ir salpicando Además de técnicas Que vos podés aplicar Más allá de la inspiración La inspiración siempre va a estar Si no está en el inicio Te va a aparecer En algún momento De esos meses Que vos vas a estar Trabajando en ella Y una cosa Tampoco eran como ahora Que tienen internet Y no había tantas cosas Entonces lo dejé ahí Nunca más Y pasó el tiempo Me acostumbré Y nunca más Volví a comprar un celular Y no No me afecta En lo más mínimo En lo más mínimo Porque claro El tipo de vida Que yo hago También Hay gente Que de repente Lo usa Para su trabajo Que se pasan Todo el día En la calle Y precisan Tener ese contacto No es mi caso Yo me paso Todo el día Como escritor Sentado en mi escritorio Desde que me levanto Hasta que me acuesto Estoy sentado Adelante de la computadora En mi escritorio Entonces no preciso Tener un celular En el bolsillo Si estoy enfrente De la computadora Donde tengo Todos los mensajes Que además son gratis ¿Verdad? Yo mando mensajes De Facebook A todo el mundo Te comunicas por Facebook Mensajes privados Me comunico por Facebook Y la gente Que está en la calle Lo reciben En su teléfono Que tienen Facebook En el teléfono Hoy en día Y me responden De su teléfono Y yo lo recibo En mi computadora Y entonces chateamos Por Facebook Yo desde la computadora Y desde el teléfono ¿Y utilizaste el teléfono fijo? Ahí va Si, tengo un teléfono fijo Tengo el teléfono Pero nadie me llama El teléfono fijo Es más Yo no atiendo el teléfono En mi casa Cuando suena Si no hay alguien Para que lo atienda Yo lo dejo que suene Y suene Y no lo atiendo Porque estoy sentado En la computadora Y todo el mundo ya sabe Que si se quiere comunicar Porque hace más de 10 años Que esto es así Entonces todo el mundo ya sabe Que para comunicarse conmigo Me mandan un mensaje de Facebook Ya está Para la gente Que es constantemente Con el celular Acá le podemos decir Que se puede vivir sin celular Si, totalmente Totalmente Pero tengo computadora Comunicado hay que estar Claro, obviamente Obviamente No podés estar incomunicado Yo cambié el celular Por la computadora Claro, yo me puedo dar ese lujo Porque no ando por la calle Caminando con ella ¿Verdad? Estoy sentado en mi escritorio Entonces tengo la computadora Que es mucho mejor que el celular Es mucho más rápida Mucho más potente Tengo una pantalla Mucho más cómoda Y se puede mandar audio también Por favor Claro, audio He hecho, bueno Videollamadas Todo eso, ¿no? Bien Y para escribir Que es lo que hago yo Evidentemente Muchísimo más cómoda Que el teléfono ¿Tenés idea Cuántas cosas has escrito Obras? Más o menos Uy, estos cuentos Pasé los 100 cuentos Ya perdí la cuenta Los cuentos cortos, ¿no? Después obras de teatro Tengo unas 6 o 7 8, ponele que tenga Si contamos también O puede que llegue a 10 Y cuento los monólogos Medios cortitos Y eso Después en guiones audiovisuales Tengo también unos 10 o 12 10 o 12 obras de teatro 10 o 12 guiones audiovisuales Más de 100 cuentos y relatos Y un par de novelas Que tengo escritas también ¿Y cuál decís En esta la pegué? En esta Esta la Bueno A mí en principio Como le pasa a todo el mundo Al momento de escribirla Todo te parece que son buenas, ¿no? Es el tiempo Lo que te dice Cuál es realmente la buena Y cuál no, ¿no? O si no también La respuesta de la gente Si yo veo, por ejemplo Me baso en En la respuesta de la gente Tengo una Una novelita Que aspira a ser Un docufilm Un documental fílmico Que se llama Cinco charrúas Que es una de mis obras Más visitadas en Facebook Yo tengo casi todas mis obras También en Facebook Cada obra La obra relativamente importante, ¿no? Le armo Una página Solo para esa obra Si entran en Facebook Y ponen cinco Ya sea con número O con letra Charrúas Les va a salir La página de Facebook De esta obra Que es muy visitada Es una de las más visitadas Que tengo Quizás por su carácter histórico Si bien es una ficción No es una historia real Pero claramente está basado Y tiene mucho De historia verídica, ¿no? ¿Hay algún escritor que tengas Como referente Como inspirador Que te guste? Muchos 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 escritores Me han gustado Sobre todo Uruguayos Rioplatenses ¿No? Latinoamericanos Siempre me han llamado Mucho la atención Por ahí Desde Eduardo Galeano Por ejemplo Cortázar En Argentina Siempre me ha fascinado Mucho también Calculo que Perdón Calculo que Debes leer mucho también Sí ¿Qué es el género Que más te gusta leer? Y si tenés Un autor O una autora De ese género Bueno Leer leo muchísimo Hoy en día Más que nada En digital Si yo me pongo a pensar ¿Cuándo fue la última vez Que leí un libro impreso? Te diré que hace Como tres meses O cuatro Que no leo un libro impreso Pero en digital Leo todos los días Todos los días Sin excepción Y en cuanto a ¿Qué género Me gusta más leer? El realismo mágico El realismo mágico Es el género Que más me gusta leer Y es el que más me gusta Para escribir Para el que no conoce Realismo mágico ¿Qué es? Es complicado de explicar Pero es cuando En una historia Pasan cosas Que son físicamente imposibles Pero que no es fantasía De dragones Y magia Es algo que es Realismo mágico Justamente Es algo muy real Pero que en algún momento Y sin que vos te des cuenta Pasa algo que es imposible Físicamente en la realidad Para poner un ejemplo El cuento de Cortázar Donde el lector Mata al escritor Por ejemplo Claro No puede pasar Son cosas Y vos lo lees Y volvés para atrás Y no encontrás En dónde está Cómo hizo La vuelta esa Dónde está la trampita O dónde está El truco del mago Como cuando vos ves A un mago Hacer un truco Y lo mirás de vuelta Y lo mirás de vuelta Tratando a averiguar Y no encontrás Viste dónde está Hay un cuento corto Que es Realismo mágico Continuidad de los parques Ese Ese es el que hago referencia Que está muy bueno Es uno de los más conocidos Hay muchísimos Gabriel García Márquez También es otro Que hizo mucho Realismo Mágico Hoy hablabas Del proyecto De 5 charrugas Que mucha gente lo conoce Pero Los Conacha Tuviste un comunicado Contra vos Puede ser que En el 2015 Que no estaban muy contentos Sobre tu trabajo Es verdad Y sintieron un abuso Tuve una fuerte discusión Yo con la gente Del Conacha Puntualmente ¿Y qué te pasó? Si querés contar un poco Me quisieron cobrar Porque decían Que esa historia Pertenecía al pueblo charrúa Y por tanto Yo tenía que pagarles A ellos Para poder usarla Así como lo escuchás Y cuando le pregunté Bueno, pero Ya me sonaba feo ¿No? Porque vos decís Los derechos de autor Eran míos Yo la tengo registrada Evidentemente Es como que vos escribas Sobre Una historia sobre Julio César De los romanos Y le tengas que pagar Al pueblo italiano Escribo sobre Artiga Le tengo que pagar Al pueblo uruguayo Obviamente no es así Es absurdo Y ridículo Yo conozco Los derechos de autor ¿Verdad? Pero esta gente Quería Juraban que la historia Pertenecía A los charrúas Y que tenía que pagarles A ellos Para poder usarla Y entonces Yo le digo Bueno, pero Al pueblo charrúa Yo no le puedo Dar la plata Al pueblo charrúa ¿A quién persona? Al nombre del pueblo charrúa A mi hermano Me respondió ¿Por qué? Cuando me dijo eso Ya me terminó ¿Viste? Y le digo ¿Sabés lo que es? No te voy a dar nada Olvídate La obra la voy a hacer igual Evidentemente Está registrada mi nombre Además no es la historia verídica Es una Una versión ficticia ¿Verdad? La que hice yo Pero fue muy mal Muy muy mal Se comportó esa gente Y después de esto Estuve averiguando Porque el Conacha No es la única Asociación de descendientes Hay una en cada departamento De hecho El Conacha Es la de Montevideo Cuando me junté Con otras Que yo ya había hablado Con otras Obviamente Hablé con muchísima gente En la investigación esta Me dijeron también Del Conacha Cosas muy feas Como que Querían ganar dinero Al Estado También Le están pidiendo Dinero al Estado También Por ciertas cosas ¿No? Y como que El Conacha Está tratando de Bueno Ganar plata Como sea ¿No? Claro No fue Como decían ellos Que habían sentido Un abuso Y una falta de respeto No va por ese lado No, no No va por ninguno Al contrario Si vos mirás la obra Le da pa' delante En pila De hecho No hay Justamente Yo lo hice Porque vi Que todas las obras Le dan pa' atrás Vos cuando ves Una foto De los charrúas Ves un tipo Flaco Mal vestido Yo lo muestro Como un guerrero Fuerte y sobrio Menendé Le doy pa' delante Eso fue lo que les gustó A ellos al principio Estaban encantados Con la obra Hasta que les ocurrió Se les ocurrió Tratar de sacar Ventaja Económica Cobrándome a mí El artista Porque se La historia Les pertenece Y les tengo que pagar A quién A mi hermano Bueno Evidentemente Ahí la cosa No va Eso fue en 2015 Ahora ya no has tenido Más noticias No Nunca más tuve Más noticias Por supuesto Bien Y la obra Sigue adelante Claro está Y es mía De mi autoría Debidamente registrada Claro Y la obra Trata de los charrúas Es la historia De los cuatro charrúas Que fueron llevados A Francia Pero además Ya se ha escrito Sobre esto Y ya se han hecho Películas Incluso sobre esto O sea No sé qué quieren inventar Quieren ganar plata Como sea ¿Verdad? Están muy mal Realmente están muy mal Bien Vos hablamos que vivís De tu taller Que haces Pero también fuiste Porque mucha gente No lo sabe Fuiste a dar un taller Al Inju Es verdad De forma gratuita Porque lo hiciste Con muchas ganas Y qué te quedó Esa experiencia ¿Cómo fue? Muy lindo Fue muy linda La experiencia en el Inju Todo comenzó Cuando puse una obra De teatro allí Que me prestaron Amablemente el escenario Para que hiciera Un par de ensayos A cambio Dice que siempre Había de cambio Pero el acambio También me servía Porque el acambio Tenía que hacer ¿Cómo se llama? El estreno Me la prestaron Para hacer Cinco o seis ensayos A cambio de que El estreno de la obra Lo hiciera allí No podía cobrar entrada Bien Esa era la condición Que me pusieron Tenía que hacer el estreno A entrada libre No, no hay ningún problema Contentísimos Todos Yo y los actores El tema del teatro Que no es como la literatura La literatura la hago yo solo Entonces decido todo yo solo En el teatro no En el teatro yo tengo actores Si ellos quieren cobrar Por ejemplo Yo tengo que hablarlo con ellos Si ellos están de acuerdo o no Si están dispuestos A hacerlo gratis o no En este caso lo hablé Todos coincidimos Que sí Que no había problema Bárbaro Ensayamos Pusimos El estreno de la obra allí Que era una obra de humor Que salió preciosa Se llenó El Inju Impresionante Tienen tremendo escenario Ahí en el Inju Precioso Y todo salió Bárbaro Y se ve que quedaron Muy contentos Los directivos Fue la directora Del Inju A verlo y todo Y se ve que quedaron Muy contentos Porque después Me ofrecieron Para que yo diera Un taller allí También gratuito Para los jóvenes Y le dije Si Hoy el taller No hay problema Y efectivamente Poco después Estaba dando el taller allí Para varios jóvenes Que se apuntaron Y fue muy lindo Realmente Estuve varios meses allí Y hay madera para rata Si Si La gente se cuelga mucho En este caso Eran todos jóvenes Como es el Inju Obviamente Pero si La gente se cuelga Y les encanta contar historias A quien no les gusta Bien Tenés un taller en tu casa Contra a la gente Como es la onda También Si Mi taller es muy particular Este que doy Porque el taller del Inju Era el típico Por así llamarlo Porque era grupal Era yo y un grupo Que suele ser lo habitual ¿No? Mi taller en mi casa Es completamente distinto Porque es un taller individual Y creo que Es el único Que existe individual Los talleres siempre son grupales El mío es individual Viene la persona Y estamos yo y él Mano a mano Trabajando sobre él La idea de obra Que él haya traído Como quien dice Yo lo ayudo A sacar su obra adelante A hacerla A terminarla O a empezarla Si ni siquiera la empezó Y él va aprendiendo Mientras la vamos haciendo La idea es que él traiga una idea De una historia Ya sea para un cuento corto Para una novela Para una obra de teatro O para una audiovisual Lo bueno de ser individual Es que justamente Le enseño a cada uno Lo que El área que quiera aprender Y voy al ritmo Que él pueda ir No es lo mismo Enseñarle a un pibe De 20 años Que enseñarle a una señora De 60 Y si yo tengo En una clase 3 de 60 Y 2 de 20 Se me complica Por eso son individuales Exactamente Yo puedo aplicarme mejor Y voy al ritmo de él A lo que él quiere Sacando su obra Entonces me parece Que es un sistema excelente Y que además Ojo Todo tiene su lado bueno Y su lado malo Los talleres grupales También tienen el aporte De que todos aportan ¿No? Y de que Pero son cosas distintas Todo tiene su lado bueno Y su lado malo Y estamos llenos De talleres grupales Y no existe ningún individual No tenemos la otra opción No existen No existen Solo yo Es bueno Incluso me lo han criticado Porque no Como que individual Si lo bueno del taller Es justamente Que todos aportan Pero vos siempre Tenés que tener La otra opción Porque no todo es blanco O es negro No todo es bueno O es malo Las dos cosas Tienen sus Sus altos y bajos Y se precisan ambas Entonces yo Por todas esas razones Decidí hacerlo Individual ¿Qué te dejan los alumnos? Que me dejan Ah Mucha cosa me dejan De todo De todo Incluso hemos llegado A hacer obras Importantes Tenido alumnos Con los que he hecho Obra considerable Y las hemos ido A registrar A GADU A medias En coautoría Las registramos Algunas han sido Puestas en escena Incluso Sí, sí Muy lindas cosas Bien Y proyectos ¿Qué hay? Ahora estoy un poco Quieto Bueno Estoy empezando Con algo Estoy empezando Con una obra De teatro humor Bien Empezando Que todavía no llame A los actores Yo ya la tengo escrita O por lo menos La base Porque después Durante los ensayos Siempre se le agregan Cosas Viste Los actores Se les van ocurriendo Cosas Y se va Un poco como En el taller Que cada uno aporta Y se va creciendo ¿No? Pero yo ya tengo Por supuesto La base de arranque Ya está escrita De principio a fin Pero esta vez En vez de arrancar Primero con los actores Llamando primero que nada A los actores Llamé primero que nada A un plástico Para hacer la escenografía Y la Pensando que después Ya traigo a los actores Cuando ya tenga Todos los Los materiales Prontos Digamos Dani ¿Te trajiste Algún monólogo Algo para compartir Con la gente? Sí, sí Me traje un librito Que fue publicado En España Hace como 14 años ya Pero que está lindo Me le han cambiado Hacía años Que no lo leía Me le han cambiado Alguna palabrita Porque como fue en España Aquello de castellano Rioplatense Castellano Español Los editores Me le ajustaron Alguna palabrita Pero está muy bien Está muy lindo El librito La verdad ¿Querés que Que les lea Algún cuento Por supuesto Y déjame Voy a elegir Algunos de esos Que yo sé Por respuesta de la gente Que siempre gustan No importa Si sos joven O viejo Si sos hombre O mujer Si sos de derechos O de izquierda Te va a votar igual Si elijo el correcto ¿No? Este Este está bien Este es de los que Todo el mundo Siempre cae bien Me encantó Dale tranquilo Entonces dice así Buceo literario Se titula Y dice Estábamos todos En silencio Yo miraba La copa De grapamiel Y me recordaba El frío Que hacía afuera Tú tenías la vista Perdida en mis ojos Dulces de licor Y sentados En una mesa Tres niños pequeños Devoraban muzarelas Haciendo uso De sus manos Manchándose el pantalón Limpiándose la boca Con sus mangas Y chupándose los dedos Mientras sus padres Discutían afuera En ese momento Entró ella al bar Traía consigo Una cartuchera de lata Con muchos lápices De colores Y varios papelitos sueltos Pasó con toda Su adolescencia Junto a nosotros Yo levanté la vista Vos te prendiste Un cigarro Me llamó la atención Esa flor roja Que le prendía en el pelo A la altura de la sien Y la seguí con la mirada Vi cuando se sentó En una mesa Aislada Abrió su latita Y comenzaron a surgir palabras Yo apuré la copa Tú fumabas Y los niños Seguían a sus anchas Cuando le hice una seña Al mozo Para que me traiga otra grapa ¿Por qué camina usted así? Le preguntaste Para no pisarlas Respondió el mozo Encogiéndose de hombros Y notamos que había Palabras regadas Por todo el suelo Hasta la altura del tobillo Observé a los padres Que seguían discutiendo afuera Mientras que los niños Chapoteaban en un mar de letras Tú apagaste el cigarro Yo me agaché Para tocar el agua Y allí viste Como por encima de mi hombro Emanaban las palabras Se escurrían Por la mesa de la muchacha Y ya las teníamos Por la cintura Cuando me terminé la grapa Los padres Entraron con las palabras Por el pecho Las iban apartando Con sus manos Y braseando al avanzar Llegaron donde los niños Pasó una muzarela flotando Jugaban una guerrilla de agua Locos de la vida Pero a ti te molestó Porque ya no podía fumar Y claro Es que a esa altura Los dos flotábamos Si yo para terminarme la grapa Tuve que bucear El trago se me había quedado abajo Y logré sacarlo a flote Mientras que el mozo Arrodillado sobre la más alta estantería De cara contra el techo Se niega a traerme la cuenta Insiste en que no las quiere pisar Y ella cierra su latita Todos caemos Dejamos de flotar La poetisa se retira Se despalabró el bar Muy bien Qué bueno La verdad que Muy bien Bueno Daniel Agradecerte porque En carnaval Te viniste hasta acá Sí Y bueno Para los que se quieran Comunicar contigo ¿Cómo pueden hacer? Y bueno Mi Facebook Es mi gran medio de comunicación Por mi nombre y apellido Daniel Campodónico Lo ponen en Facebook Y les va a salir Tengo un muro Que es el personal Tengo una página de artista Y después tengo una página Para cada una de mis horas Y tengo un grupo también Que quizá les interese Que se llama Artistas Uruguayos Es un grupo que yo creé Y administro Y es público y abierto Para que cualquier artista Ponga allí sus obras ¿Verdad? Yo estuve mirándolo Hablando de eso Hace una semana Y hay mucha gente Que podemos traer también Para hacer entrevistas Ah y tenés material en pila Sí, sí Tenés material artístico De Uruguayos A montones Sí Por suerte Muy movidos Y recordar a la gente Que Daniel Es el único Que hace taller personal Sí, es verdad Eso está bueno Muchas gracias Daniel Que pases bien Por favor Un placer Gracias Daniel Te salió Sabes bien Chí